Esta Expo Febe Cámara 2024 es un evento que impulsa la economía, que impulsa el desarrollo económico de la región, pero no solo de Carabobo, sino también de la región centro-occidental. Tenemos una sola planta de 2.000 metros cuadrados, tenemos más de 190 estantes y también tenemos muchas bondades, porque no solo van a ser expositores regionales de Carabobo, sino del centro-occidente del país. Y vamos a tener invitados internacionales, se han pasado invitaciones a empresarios que están en Europa, empresarios que están en Asia y también empresarios de nuestros países hermanos. Sabemos que este último año fue un año bastante difícil y bueno, este comienzo ha sido un poco, vamos a decir, o no, en realidad no tan exitoso como esperábamos. Pero por eso es que estamos haciendo la Expo y por eso es que queremos innovar, porque queremos decir todas las potencialidades que tiene este Estado y también todos los Estados del bloque centro-occidental. Creo que nosotros llevamos en nuestro ADN esa parte industrial y comercial, porque nosotros llegamos a tener el 40% de las industrias de este país. Entonces yo creo que nosotros tenemos que volver a ese nivel donde estábamos y creo que la Expo es una manera de poderlo concretar. Lo que queremos decirle a la gente es que es verdad, la situación económica no es a lo mejor la que más nos guste o el año pasado no fue el mejor, pero queremos seguir aquí, queremos seguir enseñando nuestros potenciales, nuestros productos, nuestros servicios y todas las innovaciones que vamos a hacer. Y eso es lo que queremos hacer en esta Expo, inyectar de nuevo siempre ese estímulo y sobre todo que venga desde Carabobeno. Para más información visite nuestro sitio web www.carabobeno.com o para más información visite nuestro sitio web www.carabobeno.com www.carabobeno.com